Conocer fuentes financieras para sus proyectos, ver cómo marcha la iniciativa tras base de residuos domiciliarios y programar actividades conmemorativas del Día del Agua, fueron algunos temas del encuentro mensual del Comité Provincial de Medio Ambiente sostenido en el municipio de San Antonio. Actividad a la cual asistieron profesionales de las seis municipalidades de la zona y tuvo la participación especial de Waldo Zúñiga, encargado de provisión de residuos sólidos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional de la Quinta Región. Nosotros trabajamos directamente con las municipalidades, trabajamos con los equipos técnicos de la SECPLAN. Ellos son quienes levantan los proyectos, bueno, cada proyecto, cada línea de financiamiento tiene una serie de requisitos y el llamado a la comunidad es que cuando se generen estos proyectos con la comunidad participen activamente de forma tal de que se motiven también los funcionarios municipales para levantar esta demanda y que esta demanda se traduzca en proyectos relacionados con la gestión de residuos. El representante del municipio de San Antonio, Francisco Valenzuela, informó que esta agrupación se formó el año pasado y se reúne cada mes rotando las comunas como su escenario de encuentros, destacando que una de sus ideas es crear una red protectora de los humedales existentes en la zona. Vimos temas tan importantes como lo que son la protección de los humedales de la provincia, tenemos la intención de generar una red de humedales de protección para toda la provincia, estamos viendo hoy día nos acompañó un profesional de la subdere que tiene que ver con el financiamiento a proyectos que van en la línea de lo que es los residuos para poder mejorar el manejo de la basura en toda la provincia, en todas las comunas, sabemos que es un problema transversal a la provincia, por lo cual hoy día este profesional nos pudo informar de cuáles son las redes de financiamiento. Los personeros municipales medioambientales de toda la provincia fueron informados que solo falta la recepción final por organismos de salud a la estación de trasvase de residuos domiciliarios habilitadas a Sebastián, para que entren funciones aproximadamente en abril venidero. Primero, procesando el 20% de la basura de las seis comunas, hacia su traslado al vertedero Los Molles en Valparaíso, e ir subiendo su rendimiento hasta llevarse el 100%. Igualmente se resaltó la participación de ciudadanos integrantes de los consejos comunales ambientales que se gestiona legalizar la agrupación intermunicipal y que el 22 de este mes cada comuna realizará diferentes actividades conmemorando el Día del Agua, principalmente con la niñez y juventud de la provincia.